que se estaba produciendo ¡Arre! Cuarta noche ésta no rica douumu n convicted deslizando Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas a dar a comer. Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas a dar a comer. Bueno, vamos a tocar la música de Titanic, la banda sonora de la película Titanic. Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas a dar a comer. La que estamos escuchando ahora la conocéis todos, ¿no? Shut the Titanic, the Celine Dion, my heart will go off. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos ahí imágenes de las fiestas de San Juan Bautista, que son antiguas, pues están de antiguas ya. ¡Gracias! Escuchamos esta canción tan preciosa. Porque estas imágenes se están recreando, pues, el tiempo atrás, en unas fiestas tan maravillosas que hemos tenido durante cada año. Vemos el público también, que disfruta del festival. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, tenemos la suerte de contar con Flavio, uno de los alumnos buenos que tenemos, un gran timplista, gran acordeonista, que verán luego también tocar el acordeón. Es un otro, toca la guitarra, el timple, el acordeón, lo que le pongan. Y ahora va a tocar Nube de Hielo, la melodía tan famosa de Benito Cabrera. Otra de las que tú escucharemos. Ustedes recuerdan el reportaje del Día de Canarias que hicimos, y bueno, pues, esa misma es la que vamos a escuchar. Una canción, la canción más aclamada de Benito Cabrera. O mejor dicho, su partitura de timpista. Pero al día, la canción más ac céntrtira, porque la canción... L Eugene ¡Gracias! 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 Gracias.